La luna La luna Por eso la luna La quería apagar La luna Un mechizo en un mar O por nada en un mar Como una creación Volar la huella a cerrar Pero el mar El beco Queda un hecho caraco Con el viento Y así No daña su corazón No daña su corazón Oh, bendiga la luna Y honrado a mirar Como a la estrella La que diría Más, más Pero aún sus ojos Capaces de amar Por eso la luna La quería apagar Apagar, apagar Apagar, apagar Amarrar Un, dos, tres Tenía la luna Llorando a mirar Como a la estrella La que diría Más, más Eran sus ojos Capaces de amar Por eso la luna Por eso la luna La quería apagar Un, dos, tres Tenía la luna Llorando a mirar Como a la estrella La que diría Apagar Eran sus ojos Capaces de amar Por eso la luna Apagar La que diría Apagar Com Shore La que diría Apagar Y ay Y ay Y ay Y ay Y, 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 ay Aplausos Corkee Gracias.